El premio Cervantes de literatura se le ha llamado en un afán comparativo absurdo y ocioso el premio Nobel en español. Este año el premio Cervantes ha sido concedido a la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska, un premio que anteriormente ganó el también mexicano y gran escritor Carlos Fuentes. Elena Poniatowska tiene una amplia obra publicada. Ella ha trabajado, como ella misma lo ha dicho, entre dos aguas, las aguas del periodismo y las aguas de la literatura. Elena Poniatowska tiene una definición que a mí me parece maravillosa del periodismo, le llama literatura bajo presión. Ella dice que si no fuera por su ejercicio periodístico no hubiera podido escribir las obras que ha escrito, las obras literarias. Elena Poniatowska es autora de lo que consideran los críticos la obra literaria, donde hay un personaje femenino que es algo raro en la literatura mexicana, hasta no verte Jesús mío, cuya protagonista Jesús Apalancares está considerada como el prototipo del personaje femenino de la literatura mexicana. Sin embargo, tiene muchas otras obras que son consideradas también importantes, como es el caso de la biografía novelada de la fotógrafa Tina Modotti, una fotógrafa italiana que vivió muchos años en México y que aquí desarrolló gran parte de su obra fotográfica. La novela se llama Tinísima, tiene también obras como La noche de Tlatelolco, escrita desde el dolor de haber perdido un ser querido, ese haciago 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco. Pero también tiene obras de diferente tenor, Elena Poniatowska. Sin duda, un premio, un reconocimiento que merece esta gran escritora mexicana de origen polaco, Elena Poniatowska. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.